Y entonces le digo a don Abel Abel González de Meco Sí, le digo a Abel, Abel, hay una persona que necesita trabajo de peón si podés darle trabajo de peón allá en el puente si podés, se lo das si no, no después me piden el teléfono para contactar a la persona y entonces yo le digo a mi secretaria que ella tenía el teléfono que se lo dé eso era un trabajo de peón era una persona muy humilde y muy sencilla y a mí, a mí señores diputados actuales llegaron a mi oficina a decirme igual, no tenés obligación necesito ayudar a una persona podés ayudarme y nunca me presionaron y nunca esperaron que yo dijera que sí tal vez ahí estoy actuando como que cada ladrón juzga por su opinión como yo no estaba pidiendo ninguna cosa a cambio, a los señores diputados que llegaron a pedirme y preguntarme a mí si había alguna posibilidad de que alguien trabajara como ingeniero o como abogado en el CONAVI y yo no me sentí obligado y nunca pude ayudar a ninguno no le di seguimiento y no supe si se le pudo dar trabajo de peón a esta persona y si yo tuviera que volver a pedir a alguien que le dé trabajo de peón a una persona lo volvería a hacer no estoy esperando a cambio de eso ningún favor y esto estoy respondiendo en contra de mi abogado pero quiero contestar eso para que quede claro el alcance de eso la empresa MECO si intentó aprovecharse de esa situación yo nunca tuve ninguna presión de MECO diciendo mira porque ni supe si lo contactó o no yo nunca tuve ninguna presión de ellos diciendo mira ya te contactamos aquel peoncito ahora hacerme este favor gracias